20 de julio de 2017, el vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, es encontrado sin vida en su casa, ubicada en Palos Verdes, California. La versión oficial dictamina que el cantante se privó de la vida colgándose. Chester Bennington había pasado gran parte de su vida con una adicción a sustancias ilícitas y con una severa depresión. Meses antes había sufrido la pérdida de uno de sus mejores amigos, Chris Cornell, quien también se privó de la vida. La versión oficial para ambos fue prácticamente la misma. Dos hombres con problemas de adicciones y depresión deciden quitarse la vida. Punto. Pero en su momento, había una teoría que para muchos era bastante descabellada. Pero, en los últimos meses, esta teoría está tomando más sentido. Chester Bennington en su infancia sufrió de múltiples abusos y agresiones sexuales. Esto fue una de las razones principales para su depresión y su consumo de sustancias. Meses antes del fallecimiento de Chris y Chester, estos dos músicos colaborarían junto a Avicii y también con el chef Anthony Burton para la realización de un documental llamado The Silent Children. Un documental con la meta de destapar a redes de trata y explotación sexual de menores. Este documental habría sido una bomba mediática y haría más consciente a la gente de todo lo que está pasando en este momento. Pero el documental se canceló. ¿Por qué? Bueno, porque las cuatro caras principales del documental fallecieron. Chris Cornell, fallecido. Se privó de la vida. Chester Bennington, fallecido. Se privó de la vida. Avicii, fallecido. Se privó de la vida. Anthony Burden, fallecido. Se privó de la vida. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? La teoría es que estas celebridades, al meterse con una de las redes más poderosas, le causaron incomodidad a esta gente. Y la única forma de sacar de la jugada a estos cuatro hombres era acabando con su vida. Sería fácil hacerlo ver como que ellos mismos lo hicieron. Todo el mundo tomaría la versión oficial como la verdad absoluta. Ahora, este video no pretende invisibilizar la evidente depresión y adicciones de estas personas. En este canal siempre apoyaré la búsqueda de ayuda profesional y mantendré firme mi posición antisustancias adictivas. Aún así, el fallecimiento de algunas de estas celebridades tiene muchas irregularidades. Chris Cornell había estado luchando contra la depresión y la ansiedad desde hace muchos años, al igual que había tenido problemas de adicciones. Aún así, había podido superar sus vicios logrando estar sobrio por más de 12 años. Lo único que consumía eran sus medicamentos que le recetaban en sus terapias para combatir su depresión y ansiedad. Pero el 18 de mayo de 2017, Chris fue encontrado sin vida. Tenía 52 años. La viuda de Chris, aunque era muy consciente de los problemas mentales y emocionales de su esposo, ella aseguró que él jamás abandonaría a su familia, por más difíciles que fueran las cosas. Además que Chris ni siquiera dejó una nota atrás. Algo muy similar pasó con Chester. Horas antes de su deceso, se le video grabó junto a su familia en un momento de diversión y felicidad. Al otro día, fue encontrado sin vida. Ya sabemos cómo terminó eso. Lo curioso está que, en su autopsia, se dictaminó que no se encontró ningún rastro de sustancias. Y tampoco dejó una nota. Al año siguiente, el 20 de abril de 2018, otra de las caras del cancelado documental, Avicii, se privó de la vida. En ese mismo año, el 8 de junio, la última pieza del documental, Anthony Burden, también se privó de la vida. 2020 Justin Bieber La joven promesa que saltó a la fama mundial en 2010 y que después se vio envuelto en polémicas relacionadas al consumo de sustancias, malos comportamientos y problemas con la ley. Hasta que el 4 de enero de 2020, Justin estrenó el video musical de la canción, Yomi. Un video lleno de simbolismos, metáforas, mensajes ocultos. El internet se volvió loco, intentando descifrar todo lo que había en el video. Pero casi todo el mundo llegó a la misma conclusión. Justin nos intentaba comunicar sobre una élite que hacía grandes fiestas, llenas de excesos de todo tipo. Ricos y poderosos, disfrutando de todo esto. Pero en esta fiesta, el entretenimiento era traído a ellos por niños pequeños. Advirtiéndonos sobre una poderosa red de trata de menores. Todo esto el internet, no tardó en relacionarlo con el Pizzagate. Una teoría que tomó fuerza en la época de las elecciones en 2016, cuando la cuenta de correo electrónico de John Podesta, el gerente de campaña de Hillary Clinton fue hackeada por la organización de hackers Phishing. Y Wikileaks reveló varios correos en donde era más que evidente que esta gente del partido demócrata estaba hablando en clave. En específico usaban la palabra PIZZA y hacían referencias a dioses y a reuniones secretas, casi como cultos. El Pizzagate quedó refutado como una simple cortina de humo para dejar mal al partido demócrata. Y todo quedó como una teoría conspiranoica. Pero aún así, nadie podía negar que el video de Justin tenía algo. Algo que él nos quería decir, pero no sabíamos con certeza que era. O eso creíamos. Hasta que en septiembre de 2024, nuestros peores temores se hicieron realidad. Sean Combs, también conocido como Puff Daddy o Diddy, fue acusado de tener toda una red de tráfico sexual que involucraban a menores de edad. Entre ellos, Justin Bieber. Y que Diddy por mucho tiempo fungió como el guardián de Justin. Así como también fue acusado de organizar fiestas sexuales en donde había de todo. También fue acusado de involucrarse con el crimen organizado y de ser parte de la planeación de los decesos de varias personalidades como Tupac, Alicia y Michael Jackson. Ya que Diddy estaba con Sony Music, propiedad de Tony Mottola. Sony tuvo varios altercados con el rey del pop, Michael Jackson. La tradición de grandes performantes, de James Brown, de Jackie Wilson. La historia es usualmente la misma. Pero, ¿sabes? Estos chicos trabajan muy duro en su obra, pero la historia termina la misma. Normalmente son rompidos, deslizados y usualmente son deslizados. Y la historia es muy deslizada en el final. Porque las empresas toman adentro de ellos, realmente lo hacen. Sony, ya sabes, siendo el artista que soy en Sony, he generado varios millones de dólares por Sony. Ellos realmente pensaron que mi mente siempre estaba en la música y la danza. Y es usualmente lo es. Pero nunca pensaron que este operador, yo mismo, me diría que lo haría. ¡Sí! 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 Entonces, nosotros no podemos dejar que los deslizados con lo que están tratando de hacer, porque ahora soy un agente libre. ¡Sí! Así que estoy dejando Sony como un agente libre. ¡Sí! Así que estoy teniendo la mitad de Sony. Y ellos me están muy angustiando porque de eso, pero yo solo hice un buen negocio. La forma de que ellos les daban la revancia es intentar destruir mi álbum. Pero siempre he dicho que la buena arte nunca muere. Y Tommy Mottola es un diablo. ¡Sí! ¡Respecta! No puedo decir lo que voy a decir ahora mismo, pero tengo que dejarlo en un secreto. ¡Sí! ¡Sí! No, por favor, no videotape lo que voy a decir, ¿verdad? No, por favor. No, 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 no me importa. Tapelo. ¡Oh! No, 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 no! Y... Y yo pienso que estaão de mí. Que era un hombre malo. Y... Y Michael, este hombre follows me, dice, dice. Le tangles de sus telefones. Y es muy, muy malo y la independe no lo confió. Y… y es un hombre horrible malo. Y... Tenemos que seguir nuestra carrera hasta que se termine. ¡Oh! ¡Ahí está! No podemos permitir que él haga esto con gran artística. Solo no podemos. Pero aún así, pero aún así, te prometo, el mejor es todavía para venir. ¡Sí! Y mandaron a acabar con la vida del rey del pop. Claro que todo esto solo son acusaciones. Pero... ¿Y si todo está conectado? ¿Y si estamos hablando de lo mismo? Élites poderosas que trazan el curso de muchas cosas ocultos en las sombras. Que tienen la capacidad de eliminar a quien se interponga en su camino. Y a quien represente una amenaza para sus retorcidos y abominables intereses y deseos. Cada cierta cantidad de años, nueva información inevitablemente va siendo desclasificada. Hace cinco años, algo como lo del video de Justin, era solo una teoría conspiranoica. Hoy día es una realidad que se sabrá en los próximos cinco años, en los próximos diez, quince, veinte. ¿Qué fue realmente lo que pasó con estos artistas? ¿Fueron víctimas de sus atormentadas mentes o incomodaron a gente muy poderosa que se encargó de ellos? Quiero aclarar una vez más que no estoy tratando de invisibilizar o minimizar sus evidentes problemas mentales. Cosa que debe ser tratada con el máximo respeto, cuidado y atención profesional. Pero... ¿Y si tal vez, en verdad, las cosas no son tan simples? ¿Y si realmente vivimos en un mundo más complicado de lo que parece? No tengo respuestas. Solo tengo preguntas. Los verdaderos monstruos hacían de las suyas, ocultos en las sombras. Estos monstruos utilizaron a Michael Jackson como chivo expiatorio para que nosotros volteáramos la mirada y no prestáramos atención a sus barbaridades. Pero la verdad siempre prevalecerá. Mi querida audiencia, manténganse fuertes, manténganse unidos. Protejan a los suyos, pues el enemigo es fuerte y está oculto. Y también manténganse bien informados, pues no hay peor debilidad que la ignorancia. Gracias por ver el video.